En torno a los conflictos que se han registrado en el municipio de Matehuala en los últimos días, primero con la comparecencia del alcalde Iván Estrada Guzmán ante la Fiscalía General del Estado y posteriormente la aprehensión del síndico Cristóbal de Jesús N., el vocero del arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, pidió un voto de confianza para las autoridades en sus investigaciones. Recordó que también en este municipio se dio el secuestro de un grupo de migrantes hace unos meses, en un caso que tuvo resonancia a nivel nacional e incluso internacional. Pues yo creo que hay que confiar en las autoridades, en este caso las judiciales, para que se aclaren las cosas. O sea, yo creo que sí ha habido incidentes, situaciones que pues marcan una situación de inseguridad para las personas de este municipio, ¿verdad? Los migrantes que fueron retenidos en esta zona, circunstancias que obviamente pues yo creo que el presidente municipal le daría esta responsabilidad de dar una respuesta a este aspecto. En el caso del alcalde Iván Estrada Guzmán, quien se amparó para evitar realizarse una prueba de voz que la Fiscalía General del Estado busca acotejar con un audio filtrado en donde se escucha la voz del Edil presuntamente dialogando con un grupo de la delincuencia organizada, el sacerdote comentó que quien nada debe, nada teme. Cruz Perales dijo que los servidores públicos involucrados deben de asumir su responsabilidad en los hechos que les imputan y que el objetivo sea que en este municipio no se pierda la gobernabilidad. Pues yo creo que son procesos que todos debemos de asumir y es una responsabilidad por una parte de quien está llevando a cabo este proceso, llevarla y ejecutarla y por otra parte quien está señalándose, pues también responda a la justicia. Yo creo que en ese sentido todos somos responsables de eso y yo creo que esto, pues no creo que lleve a más, yo creo que tiene que haber gobernabilidad y si el primer responsable es el presidente municipal, pues tiene que asumirlo. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.